Hoy, gordo, vos tenés novia, amigovia, pico y placa, chupiamiga, refrigerio o machucante casual. Pues, eh, tú una novia. Y le terminé. Ella dice que literalmente le quité 120 kilos de encima. Ah, no. Es pa' invitarte hoy a la fiesta de la facultad y después quiero que me ahogues de pasión. Puede que con mi peso la ahogue. No sé si de pasión. Pero fijo, fijo, la ahogo, la ahogo. De pronto aparece Yesenia. Hola, chicos. Estaba en clase de cálculo y por lo que calculo, en esa materia me va a ir como un... Bueno, creo que me va a pasar lo del Santa Fe en el torneo pasado. Voy a perder el semestre. Tranquila. No es que seas bruta, sino que estás de malas pa' pensar. Ay, ya sos bogotano, marido. Oye, oye, gordis. Lindo. Te estaba pensando y quiero invitarte a la fiesta de la facultad. Porque donde hay carne, hay fiesta. Y conmigo sería un fiesto. Él ya dijo que iba conmigo. Él va a ir conmigo. Así que, como dicen las zapatas de Gaseosa, sigue participando. Ustedes parecen de Greenpeace, peleando por proteger una ballena. Yo no es que sea gordo, sino que estoy rellenito de amor. Usted no tiene gorditos y no agarraderas sexuales. Además, Bayron, lo importante es lo que está por dentro. Y el gordo, por dentro, tiene mucho. Tanto que se le sale por los lados. Ay, gordito lindo. Vamos a la fiesta y después me poseyes. Escójame a mí. Jessica, es más fácil que hacer hielo. No se meta con ella. Sí, yo les agradezco mucho todo, pero es que a mí el que me gusta es... Bayron. ¿Qué? No, no, pero ¿qué es esto? Primero que algo que con trenzas, papá. ¿Cómo se llama? Este se llevó el premio gordo sin comprar el billete. ¿Podrá Bayron ser feliz con el gordo? ¿Podrá Caracol aumentar el sueldo a su suelta? No se pierda el próximo capítulo de... El premio gordo. Y este es un programa donde vamos a terminar con otra sorpresa. ¡Que pase la sorpresa! Una monja detenida. ¡Oh, vea! ¡Oh, vea! ¡Mire! Sus nietos, tres de sus... De sus nietos. De la cantidad de nietos. El nieterío. Vea, te digo, ¿cómo le llamas tú? Jerónimo. Jacobo. Juan Pablo. Jerónimo, Jacobo y Juan Pablo. Vea, aquí trajeron los nietos premio caja de oro por hacer felices a los colombianos con su talento. Un reconocimiento a tu talentito. Gracias por entretener sanamente a tantos colombianos. Usted hace parte de la bella historia de nuestro país. Por eso, vamos a darle otro fuerte aplauso. ¡Gracias! Al gran gordo Benjurnea. Yo voy a decir como decía usted. Espero que ustedes se hayan divertido con nosotros tanto como nosotros nos divertimos con... Nosotros. Muy bien. El gordo Benjurnea, la familia Benjurnea. Nos vemos dentro de ocho días. Quédale a su papá y quédale a su familia. Nos salvamos. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.